Una noche, no hace mucho tiempo, comenzaron a desaparecer chicas y chicos de buena esperanza. Todos en el pueblo tenían mucho miedo. Nadie se animaba a ir a la casa embrujada. Pero lo peor estaba por venir. Entró a mi cuarto y se llevó a Globí. Con gran valor tomé una decisión. Iba a ir a buscar a mis amigos.